Con mucha satisfacción hemos escuchado el mensaje del señor presidente y ha comprometido para arrancar el pago el día de hoy y así se le está haciendo. Entonces empieza hoy y es hasta el 18 de diciembre. Es así que los padres de familia o tutores pueden realizar el cobro del bono Juancito Pinto y los bancos autorizados. Si excepcionalmente el tutor hubiese salido del país o no se encontraría por alguna razón, está el sistema abierto para poder actualizar su tutoría y de tal forma de que todos los estudiantes efectivos en el departamento de Tarija puedan cobrar el bono Juancito Pinto. Más de 113 mil estudiantes serán beneficiados tanto del nivel primario como secundario de los colegios fiscales. Son 23 millones de bolivianos en total que llegarán al departamento de Tarija. Dinero que todos sabemos de dónde viene. En primer lugar, de la voluntad. La voluntad gubernamental desde el 2006 que se empezó a pagar. Y luego también de las empresas que han sido nacionalizadas. Sabemos que los aportes de dónde vienen, de Entel principalmente, de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, del BOA, de las Fuerzas Armadas, de Comibol y otras instituciones. Para no apoyarán hasta ahora, para no apoyarán vez en una estrategia reguladora de Radia. tenemos que ver en un nivel de Guinness Plus. ¿Para no apoyar? Bueno. Like, y para no apoyar, a